Que no ves que no dependo de nadie Tú pa' mí, no pa' nadie Pero tú me traes algo que me pierdes Sabes Porque no voy a ir Porque no me gusta Sabes que me tienes lo que me atrapa Dime si es que estoy equivocada Porque veo que te tengo lo que te gusta Sabes que te tengo lo que te mata Dime si es que me miedo Me enfrenta, no se clama ¿Cuál es el peligro? Dímelo tú ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro?